En relación con el segundo asunto sobre el viaje, o el mejor dicho no viaje, de la vicepresidenta de Venezuela a España. Entonces está diciendo Pedro Sánchez que Delsi Rodríguez nunca vino, que es decir, está llevando, está negando la evidencia hasta el punto de decirnos, no, lo que estáis viendo no es así, Delsi Rodríguez nunca vino. Bueno, el número uno comparece hoy, acaba de comparecer a dar una rueda de prensa desde el Vaticano. Sabemos que hoy iba a visitar al Papa Francesco. ¿Y de qué ha hablado Pedro Sánchez en la rueda de prensa? ¿Qué le han preguntado? Quédate conmigo porque vamos a ver la parte más compactada de la rueda de prensa. Vamos a tratar de leer en señales no verbales, pero sobre todo en la construcción de su discurso, hasta qué punto es coherente, hasta qué punto ha tenido tiempo de prepararse un relato, o hasta qué punto está simplemente tomando oxígeno para construir un relato más potente en las próximas horas. Venga, vamos con el vídeo. Te adelanto que es una rueda de prensa muy cortita, estamos hablando de unos 15-18 minutos, de los cuales los primeros 6 ha hablado él, y lo interesante viene con las preguntas que le van a hacer. Así que vamos a iniciar con las preguntas, y te voy a invitar a que te fijes en la frente de Pedro Sánchez. ¿Cuánto la va a arrugar? Y esto nos va a decir hasta qué punto tiene estrés, hasta qué punto quiere tratar de convencernos de algo, de un relato que tiene previamente definido, o hasta qué punto está incluso improvisando. Vamos a verlo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por hacer esta pregunta. Te adelanto que las preguntas no se escuchan, porque no tienen micrófono, le han hecho la pregunta en directo, pero no se ha escuchado la pregunta. A ver, ¿cuál es la respuesta y qué tipo de preguntas le han hecho? En segundo lugar, quiero recordar que el gobierno de España, y yo en particular, tiene un compromiso con la regeneración democrática desde que impulsamos la moción de censura en el año 2018. Y creo, además, que en esta cuestión, dejando a un lado los aspectos personales, creo que desde el punto de vista político, lo que quiero trasladar a la ciudadanía española es la absoluta confianza en las instituciones públicas y en el gobierno de España. Desde el gobierno, en cuanto ha habido un mínimo atisbo de casos de corrupción, se ha actuado con contundencia, con determinación y con convicción. Y en este asunto, también lo hemos hecho desde el primer momento. Lo hicimos, lógicamente, pidiendo el acta del exministro Ábalos, del Grupo Parlamentario Socialista, cuestión, que él rechazó. Y en segundo lugar, lo hicimos abriendo un expediente de expulsión, en este caso, al exministro Ábalos y exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español. Por tanto, primero, absoluta contundencia en cualquier atisbo de caso de corrupción que se haya podido producir, desgraciadamente, en mi gobierno. En segundo lugar, absoluta colaboración con la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y esto es muy importante recordarlo porque en épocas pasadas no ocurrió. Y finalmente, pues, respuesta inmediata. Lo hicimos, además, ya hace unos cuantos meses, incluso ante la crítica de algunos medios de comunicación de haber actuado y no haber, bueno, pues, respetado la lógica presunción de inocencia que tienen todas las personas. Y en ese sentido, quiero también trasladar a la ciudadanía que lo más importante es esa actuación. Es decir, es responder de manera determinada, colaborar con la justicia, ser transparentes por parte de un gobierno limpio que no tiene nada que ver con esas prácticas faltas de ejemplaridad y rayanas en la corrupción y también, lógicamente, que no va a haber impunidad. Y que, a diferencia de lo que ha ocurrido en épocas pasadas con mi gobierno, si hay algunos casos de corrupción, que tendrá que ser la justicia y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quien lo determinen, pues, desde luego, no va a haber impunidad. Y tiene que haber, pues, una determinación de que quien la haga, la pague. En relación con el segundo asunto, sobre el viaje, o el mejor dicho, no viaje de la vicepresidenta de Venezuela a España. Mire, la participación del gobierno de España, y la mía en particular sobre esta cuestión, es la siguiente. Como usted puede comprender... Bien, aquí lo que tenemos parece ser, porque ha nombrado una sola persona, que ha sido Ábalos. Solo ha nombrado una persona, importante, y con la frente arrugada. Al nombrar Ábalos, esto me hace pensar que va a optar, de la cuatro estrategia que yo tengo contemplada, en la que te hablo en otro vídeo, parece que va a optar por la segunda, es decir, poner un cortafuegos en Ábalos. Es decir, todo esto ha llegado a un punto en el PSOE, de alguien que se ha aprovechado de la situación, y vamos a ser contundentes, lo hemos sido, y lo seremos. Quitándose él de la ecuación, y poniendo como que esto ha llegado a Ábalos, y no va a ir a más. Esta estrategia, igual puede ser acertada por Pedra Sánchez, pero, ya te dije en otro vídeo, ya te lo voy a decir en otro vídeo, en la medida en la que, sea muy consciente de que Ábalos no tenga información comprometedora sobre Sánchez. Y no excluyo yo esa posibilidad. O sea, si Ábalos tiene información comprometedora sobre Sánchez, si Sánchez tira de manera directa hacia Ábalos, Ábalos tira de la manta, ¿no? Y ya verá Sánchez cómo va a poder salir de toda esa. Hay que verlo, ¿no? Esto es con respeto a la primera pregunta, pero tiene una segunda pregunta, por lo visto. Vamos a escuchar. En relación con el segundo asunto, sobre el viaje, o el mejor dicho no viaje, de la vicepresidenta de Venezuela a España. Fíjate cómo ya aquí lo que está haciendo es cambiar el relato, ¿vale? Aquí está utilizando una técnica de la negación la mayor, es decir, no viaje. No hubo viaje, no hubo nada, ¿no? Quiere crear un contrarrelato ficticio totalmente, fabricar una realidad totalmente diferente, porque ya habla de no viaje. Mire, la participación del gobierno de España, y la mía en particular sobre esta cuestión, es la siguiente. Como usted puede comprender, de visita privada o visitas oficiales de vicepresidentes de gobierno, de ministros y ministras de múltiples gobiernos de España, del extranjero, son muy cotidianas, son muy asiduas. A mí, efectivamente, el exministro Ábalos me informó de esta visita privada de la vicepresidenta Delsi Rodríguez a España, y cuando el gobierno de España se percató de que había unas sanciones individuales a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela, Delsi Rodríguez, pues efectivamente se canceló esa visita. Esa es la participación del gobierno de España. Se canceló esta visita, ¿y dónde están las pruebas de esa cancelación? ¿Qué es lo que quiere decir Pedro Sánchez? Fíjate cómo pone la mano, ¿eh? A modo de parar, no tengo nada que esconder. Esta imagen es, vamos, icónica, ¿eh? No tengo nada que esconder, cancelamos. ¿Esto qué significa? Significa, pueden significar varias cosas. Uno, que el mensaje que se ha puesto en el informe de la UCO se refiere a esa primera aprobación que dio Pedro Sánchez, que le dijo bien, pensando que era un viaje institucional y que esta respuesta entonces podría encajarse dentro de un primer sí, que después obtuvo como siguiente, digamos, respuesta, el no, porque se enteraron de que esa visita no iba a ser posible, no iba a ser legal. Pero claro, ¿dónde está la prueba de que se negó eso? No, podría decir Sánchez, no, es que eso fue a través de una conversación. Pero entonces, si fue una conversación y se negó, es porque estaba considerado un viaje de Estado, tal como acaba de decirlo. Y si es un viaje de Estado, ¿dónde están las pruebas de que las cancillerías trabajaron para ese viaje? Porque si no hay prueba de que las cancillerías de Venezuela y España trabajaron para ese viaje, que a la postre se canceló, entonces ese viaje de principio no era un viaje institucional, sino que era un viaje extraoficial. Y por tanto, se cae lo que acaba de decir Pedro Sánchez. Y la segunda, podría ser, la segunda interpretación, podría ser que esto es un bien a que Delsi Rodríguez no puede pisar suelo, pero va a venir de manera discreta igualmente, ¿no? Y como que entonces él diga, bueno, yo dije que sí a la manera discreta para evitar un conflicto diplomático, tal como dijo en su momento en el Congreso de los Diputados, en el Senado, pero no sabía de lo que ellos iban a tratar y por tanto lo que hayan tratado, pues, esto ya hayan desconocimiento. Pero, bueno, pero eres el presidente del gobierno y admite que una persona de otro país venga en un viaje extraoficial. Estás enterado y encima, en fin, lo permite sabiendo que esa persona no puede pisar territorio Schengen. Tampoco se sostendría. Por tanto, Pedro Sánchez aquí lo que está diciendo es una mentira más. Es un bulo, es un retorcer más las cosas, enturbiarlas, confundirlas, con el fin de llevarnos a nosotros a la confusión también. Bien, una tercera viga es que Delsi Rodríguez nunca llegó a Barajas. ¿Podría ser capaz de confundir y tergiversar la realidad diciendo que ese viaje nunca lo hubo? Lo que estamos escuchando es eso. No hubo viaje, lo ha dicho. Y además dice, ese viaje se canceló en el momento en el que se supo que no podía poner pie en España. Entonces, ¿está diciendo Pedro Sánchez que Delsi Rodríguez nunca vino? Quiere decir, ¿está llevando, está negando la evidencia hasta el punto de decirnos, no, lo que estáis viendo no es así, Delsi Rodríguez nunca vino? ¿Quiere crear un relato a través del cual hacer creer a todo el mundo que Delsi Rodríguez nunca pisó España? Pues, podría ser esa forma de negar la mayor a lo Nicolás Maduro, diciendo que en Mundo González no ganó la elección y la elección y la ganó Nicolás Maduro y no presentará actas. Estaríamos ante un mismo gesto, un gesto muy similar, de alguien que es capaz ante la evidencia de mentir y decir que lo que nosotros estamos viendo o lo que está en ese informe no es verdadero. Me he quedado estupefacto. Me he quedado estupefacto con esto. Vamos a ver qué más cosas dice. Por tanto, cualquier otra cuestión que tenga que ver con supuestas prácticas delictivas tendrán que ser las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y la justicia quienes los diriman y quien tendrá que responderlo serán precisamente aquellas personas involucradas. Pero desde el punto de vista del gobierno de España, lo que quiero decirle es que actuamos cuando efectivamente se constató que había unas sanciones individuales, en este caso, a la vicepresidenta del gobierno de Venezuela. Por cierto, vicepresidenta, que quiero recordar que el año pasado, en una cumbre impulsada por la Unión Europea con la CELAC, es decir, la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños, participó presencialmente en una cumbre en Bruselas. Fíjate, ¿no? Aquí lo que está diciendo es quitarse el de la ecuación y decir si ha habido después actividad delictiva, yo no tengo nada que ver, el gobierno no tiene nada que ver, eso ya será cuestión de la fuerza de seguridad del Estado, como decir a mí, que no me busquen, ¿no? Esta está siendo su estrategia, una estrategia que, por un lado, apunta directamente a Ábalos, muy peligrosa, y por el otro lado, apunta que él era desconocedor de, básicamente, de este viaje, o no viaje, porque en el fondo... Y esta es la declaración de Pedro Sánchez, sigue contestando a otra pregunta, pero no tienen que ver con este asunto. Si has visto en las imágenes, hoy parece que lo que más se le arrima a Pedro Sánchez son las moscas, y ya sabes a lo que suelen dar vueltas las moscas. Esta es mi conclusión, si te ha gustado el vídeo dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita y nos veremos en el próximo vídeo. Chau! Chau!